Una curiosa merienda. Entre las hierbas de un bosque, cerca de un estanque, había una flor roja y elegante. Una mañana, la abeja se posó sobre ella y le dijo... Disculpe, flor distinguida y elegante, tengo un hambre apremiante. Necesito comer su polen y volver a la colmena con vuelo danzante. Adelante, la abeja apenas había comenzado a extraer el polen de la flor. Cuando, intempestivamente, llegó la araña y le dijo... Disculpe, señor abeja, pero las arañas comemos insectos y usted es uno de mis predilectos. Tengo un hambre apremiante, ¿podría hacer usted mi merienda sin que por ello se espante? La abeja la miró de reojo y le contestó malhumorada... Sé que sois su insecto predilecto, pero aún estoy comiendo el polen de la flor elegante. Tenga usted paciencia y no sea arrogante. La araña se sentó pacientemente bajo la flor a esperar que la abeja terminara de comer el polen. Cuando, inesperadamente, llegó el grillo y le dijo... Disculpe, señor araña, pero los grillos comemos insectos y usted es uno de mis predilectos. Tengo un hambre apremiante, ¿podría hacer usted mi merienda sin que por ello se espante? Sé que soy su insecto predilecto, pero a usted no le tengo mucho afecto. Estoy esperando a la abeja que termine de comer el polen de la flor elegante. Tenga usted paciencia y no sea arrogante. El grillo se sentó pacientemente detrás de la araña a esperar... Cuando, de pronto, llegó el sapo dando intrépidos saltos y le dijo... Disculpe, don grillo, pero los sapos también comemos insectos y usted es uno de mis predilectos. Tengo un hambre apremiante, ¿podría hacer usted mi merienda sin que por ello se espante? El sapo se sentó pacientemente en la fila detrás del grillo a esperar. Cuando, de pronto, llegó arrastrándose sobre la tierra la serpiente. Ella se detuvo y, enroscándose frente al sapo, le dijo... Disculpe, don sapo, pero las serpientes comemos carne de sapo y usted es uno de mis predilectos. Tengo un hambre apremiante, ¿podría hacer usted mi merienda sin que por ello se espante? Sé que soy su carne predilecta, pero le pido que sea correcta. Estoy esperando al grillo. ¿Quién está esperando a la araña? ¿Quién está esperando a la abeja? Que termine de comer el polen de la flor elegante. Tenga usted paciencia y no sea arrogante. La serpiente se enroscó pacientemente en la fila detrás del sapo a esperar. Cuando, de pronto, un cernícalo de corona azul y hermosas alas se posó frente a ella y le dijo... Disculpe, doña serpiente, pero los cernícalos comemos carne de serpiente, cruda o crujiente. Y tengo un hambre apremiante, ¿podría hacer usted mi merienda sin que por ello se espante? Sé que soy su carne predilecta, pero le pido que sea un ave correcta. Estoy esperando al sapo. ¿Quién está esperando al grillo? ¿Quién está esperando a la araña? ¿Quién está esperando a la abeja que termine de comer el polen de la flor elegante? Tenga usted paciencia y no sea arrogante. El cernícalo se sentó pacientemente en la fila detrás de la serpiente a esperar. Cuando, de pronto, un zorro se detuvo frente a sus ojos y saboreándose le dijo... Disculpe, doña serpiente, pero los zorros comemos carne de ave y usted es uno de mis manjares predilectos. Tengo una hambre apremiante, ¿podría hacer usted mi merienda sin que por ello se espante? Sé que mi carne para usted es un gran bocado, pero debe ser un carnívoro educado. Estoy esperando a la serpiente. ¿Quién está esperando al sapo? ¿Quién está esperando al grillo? ¿Quién está esperando a la araña? ¿Quién está esperando a la abeja que termine de comer el polen de la flor elegante? Tenga usted paciencia y no sea arrogante. El zorro se sentó pacientemente en la fila detrás del cernícalo a esperar. De pronto, desde lo alto de un árbol, saltó a tropezones un viejo y apelmazado puma. Y mostrando sus gastados colmillos, le dijo, ¡Disculpe! Los pumas comemos carne de zorro y usted sigue siendo mi plato preferido y tengo un hambre apremiante. ¿Podría hacer usted mi merienda sin que por ello se espante? Sé que mi carne para usted es un gran bocado, pero le pido que sea un carnívoro educado. Estoy esperando al cernícalo, quien está esperando a la serpiente, quien está esperando al sapo, quien está esperando al grillo, quien está esperando a la araña, quien está esperando a la abeja que termine de comer el polen de la flor elegante. Tenga usted paciencia y no sea arrogante. El arrugado puma se sentó pacientemente en la fila detrás del zorro a esperar. De pronto, vi un cóndor volando en círculo sobre su cabeza y con sus alas abiertas como dos gigantes volantines. Todos sabían que esta gran ave tenía garras de acero y era el animal más temido de los carroñeros. Apenas la abeja terminó de saciarse con el polen de la flor, la araña abrió sus pequeñas mandíbulas y justo en el momento en que estaba a punto de tragarse las alitas de la abeja, un ensordecedor y escalofriante sonido retumbó en el aire desde la escopeta de un necio cazador. Todos los animales se miraron estupefactos de horror. El cóndor se alejó del puma volando despavorido hacia la montaña. El puma se alejó del zorro trepando velozmente a un árbol. El zorro se alejó del cernícalo huyendo horrorizado hacia una cueva. El cernícalo se alejó de la serpiente volando raudamente a su nido. La serpiente se alejó del sapo hundiéndose de golpe en la tierra. El sapo se alejó del grillo saltando al instante hasta el estanque. El grillo se alejó de la araña caminando a toda prisa hasta un tronco. Y la araña, atirrada por el estridente sonido del necio cazador, abrió sus pequeñas mandíbulas y soltando a la abeja de su boca, arrancó en un dos por tres a esconderse bajo las piedras. ¡Qué aterradores son los intrusos! ¡Inecios cazadores! Al día siguiente, entre las hierbas de un bosque y cerca de un estanque, había una flor amarilla y elegante. Una abeja se posó sobre ella y le dijo, Disculpe, flor distinguida y elegante, tengo un hambre apremiante. Necesito comer su polen y volver a la colmena con vuelo danzante. ¡Adelante! Algunos comen hierbas, otros insectos, carne o una nuez. ¿Solitarios o enmanadas? ¿Quieres leerlo otra vez?